El presidente de la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del Congreso del Estado, diputado Rolando Gerber Lara, dijo que a la brevedad debe iniciar la obra de la vía alterna que vendría a resolver los problemas de movilidad en la zona metropolitana de San Luis Potosí. El legislador del PAN reveló que la última información proporcionada es que esta obra iniciaría en marzo, sin embargo hasta la fecha no se tienen mayores datos, por lo cual se espera que inicien a la brevedad. Es urgente y no solamente para los habitantes de San Luis Potosí, sino para la economía regional, ya que es uno de los ejes carreteros más importantes del país, consideró que mejorar la vialidad en la carretera 57 es extremadamente urgente. Se creó un compromiso de iniciar la obra a mediados de marzo y hasta el momento no ha sucedido nada. Es sumamente urgente y no solamente para la población y habitantes de la zona de aquí de San Luis Potosí, sino que es un eje carretero el más importante del país y de los más importantes de América Latina, la vialidad de la carretera 57. Reiteró que son obras muy necesarias para garantizar una mejor movilidad en la zona, ya que actualmente presenta condiciones muy difíciles para el tráfico vehicular, afectando la economía y la calidad de vida de los potosinos. Donde es extremadamente urgente esta vía alterna que el gobierno federal acordó que se iba a iniciar a mediados de este mes de marzo y hasta ahí tenemos la información. Ojalá sea pronto porque es muy necesaria esta vía alterna. Son obras urgentes y se requiere este camino porque aquí cruzan muchas mercancías y servicios que se ofrecen a nivel nacional. Humberto Alonso y José Luis Juárez Díaz, Noticieros Canal 7.